A proceder al saque de esquina y se masca la tensión en el área ¡Descabeza! ¡Gol! 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 ¡Qué momento para marcar, madre de mi vida! Esto sin duda sentencia el partido El árbitro señala el final del partido que termina con 2 a 1 Pues mira Paco, han empezado la temporada obteniendo lo que...